Bueno, me acaba de preguntar la compañera de la RTVE sobre una valoración sobre la conferencia de presidente que se ha convocado para el día 13 de diciembre de la ciudad de Santander. Bueno, yo tengo que decir que esta conferencia de presidente ya la solicité hace más de un año, por tanto, sea bienvenida este órgano de coordinación y de planificación entre el Gobierno Central y las comunidades autónomas. Creo que se ha demorado en exceso, teniendo en cuenta todos los asuntos que tenemos pendientes que tratar en el ámbito de la coordinación y la cooperación entre la Administración Central y la autonómica. Pero ya la tenemos y, por tanto, Andalucía va primero con un ánimo. Siempre vamos a Andalucía, a cualquier reunión que vamos, vamos con un ánimo constructivo. Pero al mismo tiempo que vamos con un ánimo constructivo, vamos también con un ánimo reivindicativo, en el sentido de que hay asuntos que hay que resolver. ¿Qué asuntos hay que resolver? Uno de ellos es el de la vivienda, que hay mucho que hacer en este ámbito, pero hay otros asuntos que también queremos que se toquen en el ámbito de esta conferencia, porque nos parecen fundamentales, como es la financiación autonómica, sobre todo después de las noticias, donde puede haber una financiación especial para unos territorios en detrimento de otros territorios, porque es lo mismo que decir que hay unos españoles que van a salir favorecidos en detrimento de otros españoles. En eso no podemos estar de acuerdo, queremos transparencia y queremos igualdad de oportunidades, igualdad de derechos y también igualdad de obligaciones.